Hola, bienvenido, yo soy María González y esto es El Rincón de Ángela. En el trabajo de hoy vamos a reciclar esta preciosa botella. Como veis tiene una forma súper bonita. Y lo primero que voy a hacer es pintarla con gesso. El gesso es una imprimación que nos va a permitir aplicar cualquier tipo de pintura o producto sobre el cristal. El gesso lo voy a aplicar con una pequeña esponja para crear una especie de textura rugosa. Ahora vamos a hacer un tapón bonito para nuestra botella. Para ello vamos a necesitar un tapón de corcho, en este caso el que trae la propia botella, y porcelana fría. Con un trozo de porcelana fría extendida voy a forrar un poquito más de la mitad del tapón. Aplico crema hidratante para que la porcelana fría quede más suave y así no se note ninguna grieta ni ninguna arruga. Y poco a poco voy a ir alisando el tapón para que quede perfecto. Con un cúter voy a recortar la porcelana fría para que quede toda la parte que está forrada por igual. No quede una parte más gruesa que otra. Y ahora voy a ir ajustando perfectamente toda la porcelana al tapón. Ya tengo mi tapón terminado y ahora voy a hacer unas pequeñas flores con el molde para terminar de forrar el tapón. Con estas flores voy a pegarlas en el tapón y va a quedar precioso. Si no tenéis molde de flores yo os dejaré el enlace a este o alguno muy parecido que compré en Aliexpress y que me salió muy baratito. Voy a hacer unas cuantas rosas para luego pegarlas sobre el tapón. Y con cola blanca voy a ir pegando cada una de las rositas y de esta manera voy a forrar todo el tapón. Ahora vamos a decorar la botella con decupas. Extiendo una capa generosa de pegamento. La extiendo muy bien. Ahora con mucho cuidado coloco la servilleta por encima de la zona donde está el pegamento. La voy acomodando con los dedos suavemente y pongo una bolsa de plástico por encima. Ahora sí ya puedo hacer presión para que la servilleta se termine de colocar en su sitio. Con el pincel mojado en pegamento voy terminando de repasar las esquinas para que quede toda la servilleta bien pegada. Recorto las esquinas sobrantes para que luego me combine con el otro trozo de servilleta. Tengo que ir rematando muy bien los bordes y terminando de pegarlos para que no me quede ninguna parte sin pegar. También es lo mismo con la parte de abajo de la servilleta. Que a lo mejor algún trocito ha quedado sin pegar y tengo que repasarlo con el pincel. Ya se ha secado la primera parte de la botella y ahora voy a hacer lo mismo en la parte de atrás de la botella. Aplico el pegamento, coloco la servilleta y después con la bolsa de plástico voy acomodándola para que se quede bien pegada. Ahora remataré un poco los bordes y después dejaremos secar el decoupage. Ya tengo el tapón casi seco, fijaros que bonito ha quedado. Y ahora lo vamos a pintar con pintura turquesa. Mezclando pintura acrílica blanca con el color azul Bahama voy a conseguir un color lo más parecido posible al del fondo de la servilleta que estoy utilizando. Y con este color voy a ir pintando la botella adentrándome un poquito en la servilleta para integrarla en la pintura que estoy utilizando para que sea todo el mismo color. Ya se ha secado la pintura turquesa y ahora con la misma pintura que hemos utilizado para pintar la botella y la técnica del pincel seco vamos a dar pequeños toques de luz sobre las flores. La técnica del pincel seco consiste en aplicar muy poquita pintura sobre la pieza sin incidir en las partes más profundas. Con la misma técnica del pincel seco muy poquita pintura y el color turquesa que utilicé para pintar el tapón estoy dando unos pequeños toques en la base de la botella y también lo haré en el cuello de la botella. Ya tengo casi terminada la botella y para finalizar vamos a aplicar una capa de barniz. Ya se ha secado el barniz y como podéis ver he pegado una cinta de brillantitos en la parte del cuello de la botella. Bueno, eso es opcional. En fin, espero que os haya gustado y si es así dejad mi comentario, dadle a like y no olvidéis compartir este vídeo en vuestras redes sociales para que el canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Y ya me despido, un besito y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.